Aleluya, 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 yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre sino por mí, dice el Señor. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Mi conto escrito. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a Jesucristo. Y dejándolos, volvió a embarcarse hacia la otra orilla. Palabra del Señor. Gloria al Señor Jesús. Estamos ya casi en vísperas del inicio de la Santa Cuaresma. Ya este domingo del día de ayer, la semana sexta, y este próximo miércoles daremos inicio, con el miércoles de ceniza, al tiempo cuaresmal. Este tiempo propicio y oportuno para intensificar la conversión, que es el llamado primero que Jesús hace al comenzar la vida pública. Conviértanse y crean en la buena noticia. De manera que entonces, acogemos y recibimos esta palabra que hoy nos ofrece la liturgia de esta sexta semana. Habíamos iniciado la lectura del Génesis y cómo Adán y Eva pecaron desobedeciendo a Dios. Pero este pecado se desencadena y hoy escuchamos el fratricidio. La muerte del justo Abel, por medio de su hermano Caín. Una interpelación que siempre sigue cuando hay un atropello, una violación, una muerte, de cualquier ser humano, que es nuestro hermano también. ¿Dónde está tu hermano? Pregunta. Y bueno, él viene acá arriba también la mentira, porque bien sabía dónde estaba su hermano, lo había matado. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Responde Caín. Después, a lo largo de la historia, vemos cómo la guerra, la violencia, la muerte, de aquellos que procedemos todos del único Dios y que formamos la familia, sea de la raza, de la lengua o del país que fuere, ¿no? De manera que aquí está el pecado. El pecado que aumenta en diversas formas, desobediencia, mentira, violencia, muerte, asesinatos. Esta es la condición humana, y la palabra de Dios trata de explicar esto de que no se sabe, no sabemos por qué no le agradó a Dios la ofrenda de Caín, que era agricultor, y en cambio le agradó la ofrenda de Abel, que era pastor. Misterios grandes. Lo cierto es que tenemos que caminar por este mundo con rectitud de intención. Así como hemos llevado la oración al Señor, concédenos un corazón recto y sencillo para que te dignes a habitar en nosotros como en una morada digna. Eso le hemos pedido al Señor. Y tenemos el pasaje del Evangelio breve, pero pone de manifiesto también la incredulidad, el rechazo, por parte de los escribas y de los fariseos, siempre discutiendo con Jesús. A mí me llama poderosamente la atención que nunca tienen un diálogo como corresponde. Siempre entre amenazas, siempre con exigencias, siempre buscando después incluso forma y manera de cómo cazar de alguna manera a Jesús, para denunciarlo y cómo terminó. Pues muerto por las acusaciones también de estos que se resisten a creer. En el pasaje de hoy le exigen a Jesús que haga un signo, un milagro palpable. Tanto se había realizado Jesús, ¿verdad? Sanando a los enfermos y tantos otros. Pero claro, cuando se lo exigen de esta manera, obligadamente, Jesús no les concede este capricho a los fariseos. Porque realmente, el que quiere creer que es este don de Dios de confiar en Él, tiene motivos más que suficientes. Y tiene fundamentos. Desde que nos despertamos y estamos vivos y vemos la luz del sol, ya es motivo para agradecer a Dios el milagro de la vida. Pero quienes se obstinan, por más signos que vean y no quieran creer que es una opción libre, por supuesto, no se impone a la fuerza, encuentran también motivos para permanecer en su increencia. Bien, sea como fuera, Jesús se cansó de estos hombres y en lugar de llevarle el apunte, dice, dejándolos, volvió a embarcarse hacia la otra orilla, a buscar a personas que recibieran y acogieran el anuncio de la buena noticia que Él proclamaba. Vamos a pedirle al Señor en esta Eucaristía que nos conceda lo que hemos pedido, una rectitud de corazón y sencillez. Y también que nos conceda el don de la fe y lo incremente y aumente en nosotros. Y que no exijamos grandes signos y milagros, porque lo que tenemos que hacer es abrir los ojos del corazón y reconocer la grandeza y el amor de Dios en nosotros. Así estaremos capacitados para aceptar y también comprender este misterio grande que es el amor de Dios, que sí, te requiere mientras que peregrinamos en este mundo la fe, la confianza en Él y en Su Palabra. Y así poder un día alcanzar también las promesas de la vida eterna que Él nos ha prometido.